El actor tuvo una entrevista radial, y se animó a contar en qué punto se encuentra con su novia. Cachete. Sierra ganó notoriedad cuando comenzó a adentrarse en el mundo de la actuación de la mano de Cris Morena, es por eso que hoy en día es bastante solicitado para diversos proyectos actorales, más que nada para producciones teatrales. El último verano en Carlos Paz, se conoció que el actor estaba conviviendo con su novia Fiorella Jiménez, pero recientemente reveló que ya no están bajo el mismo techo, lo que despertó los rumores, es por eso que aclaró que aún siguen siendo parejas. Fiore se mudó sola por primera vez a Capital. Yo me quedo en Pilar. Ya no convivimos, eso fue en Carlos Paz. Volvimos de las vacaciones y cada uno vive por su lado, es por un tema de etapas. Ella quería vivir sola porque nunca lo hizo, pero seguimos juntos. La prueba de convivencia fue buena. Estamos muy bien, contó en Agarrate Catalina. Y agregó, no andamos con ganas de la familia y los tres hijos. Planeamos un futuro juntos, pero no con familia porque no están en las ganas de nadie y no es el momento. Veremos cómo va la relación con el tiempo. Ella es bailarina y no tiene la intención, y para hijes ya la tenemos a Marta, la perra. Tiempo atrás se empezó a cuestionar los métodos de trabajo que tenía Cris Morena. Es por eso que Cachete Sierra salió a dar su versión de los hechos. A nosotros nos pasó esto de los operativos de seguridad para salir al estadio o para salir a comer a la noche y cerrar un restaurante. Los de seguridad haciéndose pasar por nosotros en ese momento entraban a las combis. Los fans los seguían y nosotros salíamos por otros lados. Hablaban por cucaracha, liberaban el gimnasio y bajábamos. Liberaban la pileta y bajábamos. Era como todo un mundo y cuando le contaba a mis compañeros de colegio me miraban como diciendo es mentira. Yo volvía a casa y le decía a papá, yo estoy a punto de morir, y vengo de hacer diez estadios en Israel. Son muy raros los puntos, el contraste es terrible, sostuvo. Cachete además de ser un gran actor, es un malán, es por eso que cuando era un chico, tenía enamoradas a Lali Espósito y la China Suárez. Ese día fue terrible porque me había ido a jugar al fútbol y cuando agarré el teléfono, lo tenía explotado de mensajes. Me acuerdo que llegué a casa y era todo no sabes lo que pasó, salió en lo de Susana. Yo estaba en casi ángeles también en ese momento y éramos niños cuando pasó. No fue que pasó cuando teníamos 17 años, no salimos. Éramos niños y eran solo besos, cerró. No. 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 Gracias.